Hola amigos, bienvenidos a este video. Si te gustaría enterarte de los detalles que le preguntaron a nuestra estudiante en su entrevista de ciudadanía, te invito a que te quedes hasta el inicio de este video para que de esa manera estés mejor preparado o preparada para el día de tu entrevista de ciudadanía. Así es que pónganse cómodos porque vamos a empezar con la entrevista que ella misma nos contará los detalles paso a paso, cómo fue que ella tuvo éxito en su entrevista de ciudadanía para que usted pueda hacer lo mismo el día que vaya a la entrevista. Bueno, vamos a dar inicio, pónganse cómodos. Mi nombre es José Sainz. Por si todavía no sigues nuestro canal, te invito a que te suscribas. Aquí abajito hay un botón que dice suscribirte, suscríbete y si es necesario compartirle este video a un conocido que crees le pueda servir, bueno, compárteselo también porque obviamente la idea es que todo el mundo que vea este tipo de videos mire que es posible pasar la entrevista de ciudadanía sin tanto inglés, pero una buena preparación. Así es que daremos inicio. Iniciamos. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escucha bien ahí? Sí, perfecto, Ticha. Buenas noches. Awesome, bienvenida. Gracias, Ticha. ¿Cómo se siente usted? Feliz, Ticha, muy feliz. Es muy importante saber cómo se siente y por qué se siente así. Ah, Ticha, después de esta agonía de todos estos meses de preparación, lograrla, lograrla, haber pasado, es para uno estar feliz, Ticha. Definitivamente, definitivamente. Ya como se los he dicho, yo comparto ese éxito de sus entrevistas de ciudadanía. Pues sí, como usted y nuestra previa estudiante que hemos mostrado, han estado, ustedes son unas guerreras que han estado dando batallas no solamente con la ciudadanía, pero con el inglés. Yo sé que muchas veces ustedes están cansadas por el trabajo, días largos, dos clientes, el inglés, la ciudadanía, pero son personas que se ganan, personalmente, mi respeto por el esfuerzo que hacen. No solamente para prepararse para la entrevista de ciudadanía, pero para estar pendiente al inglés, aunque a veces que cuesta seguir todo, pero no hay un sacrificio de esos que no valga la pena al final del día. Sí, vale la pena hacer sacrificio. Y también fue una excelente decisión el haber tomado prepararse, porque si no me hubiera preparado, no lo paso, Ticha. Yo no sé muy poco inglés. Mire, yo tengo una pronunciación pésima. Yo entiendo un poquito, pero hablar es horrible. Mire, que sí. Pero ustedes tienen un buen equipo, ustedes tienen un excelente equipo. Tanto la profesora que me asesoraron, usted mismo. La primera entrevista que me hizo fue usted. Yo no lo entendía, pero todo gracias a la preparación, ese audio fue excelente y el libro. Ahí está todo. Ahí está todo. La verdad, la verdad que, como les digo, o sea, es este, para las personas que obviamente ven estos videos, la idea es de dejarles saber, ¿no? Que muchas veces uno por falta de X razón no practica mucho el inglés, pero cuando deciden prepararse, obviamente ya con un seguimiento como el que les hacemos nosotros, es posible llegar a esa meta de pasar la entrevista de ciudadanía. Y pues, si dentro de la persona está seguir avanzando con el inglés básico, pues, así como usted, adelante, ¿no? Y creo que hacer el esfuerzo es bien importante. Hacer este, es un esfuerzo que, bueno, que muy pocos hacen y sería bueno que más personas se animaran a hacerlo. Eso, puesto que es para bien de uno. Ahorita, por ejemplo, ya usted es una persona que dice, I am an American citizen. I am an American citizen. Y la satisfacción que se siente de la meta cumplida. Y además, si uno ya entró, la cosa no se deja en pormitar, ya uno intentó hacerlo. Hay que, como usted dice, hay que, es con todo, que hay que ir. La preparación. ¿Se refiere para el siguiente curso de inglés también? ¿Ustedes está otra vez? Oh, sí, sí, claro, claro. Me he hecho mucho. Voy a seguir, voy a aprender un poquito, porque cuando usted no sabe inglés y vive en este país, usted está atento a otra persona. Para que le leigan una carta, para la cita médica, usted depende de otra gente. Y es cuando el otro puede, le sobra el tiempo. Yo, en particular, no podía estar aquí. Yo dije, no, yo tengo que hacer mi ciudadanía, tengo que aprender un poco de inglés. Y miren, lo logré, lo he ido logrando. Creo que todo está, todo estamos echando perfectamente, gracias a Dios. Y al esfuerzo de todo. Ese es un trabajo en equipo. Yo creo que las grandes metas se logran en equipo. O, obviamente, una buena orientación y con todas las ganas de parte, por ejemplo, del estudiante. Podemos, se podría decir, llegar lejos, que esa es una de las metas personalmente, personal, ¿no? Una meta personal de que nuestra gente latina, obviamente, no solamente se conforme con lo poquito que en algún momento quizá ha hecho, pero yo sé que podemos hacer más. Pero, obviamente, necesitamos ciertas herramientas para simplemente acelerar el proceso de avance, ¿no? Se necesitan las herramientas para no batallar tanto. Sí. Cuéntanos. Sí, es excelente, pero, teacher, miren, cuando yo comencé, yo pensé que iba a durar unos cuantos meses haciendo la clase grupal, pero hoy comencé y al otro día me llegó la carta de la huella. Y al otro día tuve que cambiar la clase de la huella para la clase grupal, la tuve que cambiar para clases personales, que esas me ayudaron muchísimo. Y eso fue todo, porque no estaba preparada todavía. Apenas me sabía alguna cuanta de la cívica, pero de lo personal no sabía nada. Y es que sin inglés es muy difícil. Si usted sabe inglés y le preguntan sus cosas personales, pues a usted le va bien, porque usted está respondiendo lo que es la realidad. Pero sin inglés, mire, da trabajo. Da un poquito. Pero no es imposible, solamente es dedicación y gente que, usted ve que el grupo de personas que estábamos con usted, éramos todas personas mayores, ya grandes, personas grandes. Y todos logramos, yo creo que yo era la última o queda otra o alguien más del grupo, creo que no. Yo creo que yo era la última. Bueno, Beatriz, la estudiante previa del video, también estaba en la clase con, en el mismo grupo. Sí, 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 en el mismo grupo. Un grupo que estaba usted, están otros que van a la entrevista pronto, que también aquí lleno con la fuerza de Todopoderoso y su sacrificio y esfuerzo. A mí van a estar aquí contándonos sus historias. Y obviamente es cuestión de decisión, de querer hacer las cosas bien. Uno lo puede hacer solo si quisiera, pero como yo siempre les digo, hay veces que uno no sabe lo que tiene que saber, ni sabes lo que sabes. Entonces, ese es el problema. Por eso da mucho, muchos nervios. Y uno se siente muy inseguro. O sea, muchas cosas que le pasan a uno que, el hecho de saber que vas a ir a la entrevista ya te pone nervioso, ¿verdad? Entonces, el hecho de no saber también qué tan preparado estás, pues eso contribuye a que los nervios sean más fuertes, estés dentro de mucho más presión. Y pues la idea del curso, la preparación, es disminuir todos esos nervios, todas esas inseguridades, lo más que se pueda, para que vayas lo más tranquilo posible a esa entrevista. Y obviamente, pues, no te traves. No, y hacer caso, mire, yo le hice caso a tener, necesito que me mande a tomarme para los nervios. Antes de ir. Hasta que necesito que me mande a tomarme para los nervios, porque yo estoy preparada, no vaya a ser que yo por los nervios lo eche a perder. ¿Verdad? ¿Ya está preparada? ¿Ya está preparada? Pues claro, ya era lo último, hay que hacer caso en todo. Porque ya estoy preparada, ya me hice la pregunta, ya, son los nervios que me van a traicionar, pues vamos a tomarme el tecesito, dicho. Entonces, wey, se toma su tecita y vámonos a la entrevista. El tecesito, pues claro. Y vámonos a la entrevista. A ver, ahora sí, cuéntenos. So, usted mandó su aplicación, ¿de qué país es usted, primero que todo, y en qué estado vive? Yo soy de la réplica dominicana y vivo en Uberfo, Massachusetts. Ok, good. Y este, ¿y cuándo fue que mandó su aplicación? La mandé el 29 de septiembre del año pasado. ¿Septiembre? Y, sí, en septiembre. ¿Y las huellas, cuándo le tocó? Me tocaron ahora el 31 de junio. Julio, wow. Casi, casi, casi. Julio. Ok, y después de ahí que usted fue a las huellas, ¿qué sucedió? ¿Qué tiempo le dieron para ir a la entrevista? A la, a la tres semanas me llegó la cita. ¿Les puedes ir a las huellas? Sí. Pero me dieron, sí. Sí, me llevó a la tres semanas y un mes para prepararme. Un mes, cuatro semanitas, básicamente. Sí, cuatro semanitas para prepararme. Sí, y eso le sucede a la mayoría. Eso es algo que siempre les digo. Hay personas que les llegan para presentarse en dos semanas. Tengo unos estudiantes que recientemente me dieron, me dieron dos semanas para ir. Ni siquiera tres ni cuatro, dos semanas. Entonces, siempre les, les aconsejo. Una vez que ya fue usted a las huellas, tiene que entrar en algo intensivo. Y decir, así no le haya llegado la carta, decir, la cita. Decir, ok, ya estoy listo, ahora sí puedo estar un poquito más tranquilo y relajarme. Pero ya cuando uno fue a las huellas y todo eso, ya es estar intensivamente practicando. O sea, y no tener una práctica más constante, más intensa, para que, o intensiva, perdón, para que de esa manera uno pueda sentirse más seguro. O sea, la idea es enfrentar, practicar esas entrevistas lo más que se pueda antes de ir a enfrentarse con el oficial, ¿no? Porque ir a enfrentarse con el oficial puede ser una cosa fácil. Puede ser una cosa fácil, pero como usted dijo hace rato, algo importante, ¿no? Cuando el problema es el inglés, hay que, pues, hacer mucho más práctica. Antes de ir, antes de ir, para no... Sí, sí, entre ir. Yo, por ejemplo, cuando llegué, los primeros oficiales que me recibieron, pues, me entendieron y yo lo entendía a ellos. Pero cuando fui a... ¿Cómo que se llama la ventana de recepción? Sí, donde te reciben, te piden el documento, te piden la carta y te piden... La green card, para tu ID, para sellarte la carta y ver que toda tu entrevista esté lista. Pues, ella no me entendió ni yo a ella. No, yo no sé si era porque era una señora ya de edad, parece que, que habla bajito, yo no lo entendí, no lo entendí. O habla su inglés muy perfecto, te entiendes, de nada, ella no sabe nada de español. Y no lo entendí. Ella me llamó una chica de la que, por cierto, dominicana, que estaba ahí, que también iba a ser la ciudadanía, y le dijo que me tradujera, y ella dijo que si yo podía leer las preguntas, entonces, que ella me iba a hacer, y yo le dije que sí. Y entonces, la leí, le leí, le contesté, pero leído, no haciéndome ella la pregunta. Parece que nada más no... A ver, usted fue, y se acercó a la ventanilla donde entrega la carta de la entrevista, o sea, que tiene la entrevista, y usted, ahí no se entendió con la, con la, con la recepción. Y ella me dijo, ella me dijo, usted no sabe inglés, me dijo, usted no sabe inglés, y me recordó el juramento de lealtad, y me dijo, como, lo oye a ti, lo oye a ti, me dijo, como que recordara que era la verdad, qué sé yo. Yo le dije, porque yo, que yo no sabía mucho inglés, no le dije, pero que no la entendía, entonces, ella me dijo que, le mandó a preguntar a mí, ya que sí, por lo menos yo entendía leyendo, le podía contestar, y yo le dije que sí. Entonces, la leí, toda, y le fui contentando, sí, sí, no, eran preguntas acerca del COVID. Oh, ok, ok. Sí, entonces, después que yo le contesté, me dio mi, me dio mi carta, y me dijo que me sentara, que me iban a llamar. Una pregunta, ¿y cómo, cómo resulta que le llama a otra persona que estaba esperando por la entrevista? ¿Usted la llamó, o ella misma la llamó? Ella la llamó. ¿Sí? Sí, ella la llamó. Ok, alright, so le dieron un, le dieron un número, y usted se va a sentar, y ¿qué sucede ahí? Sí, después de ella, a ti, cuando yo me lo llamaron, y me llamaron, la llamaron a la chica que estaba sentada, la llamaron primero, y a mí. A la puerta, sí, me llamaron a la puerta, estábamos ahí esperando que no abrieran, y vino un oficial por detrás de nosotras, y cogió la carta de ella y la carta mía. Entonces, llegó el oficial que iba a abrir la puerta, y él leyó los nombres, y le dio a ella, al joven, le dio a la muchacha joven, y se quedó conmigo. Y ahí me mandó a sentar, yo dije, ya, me queme, ¿por qué él me mandó a sentar aquí y me deja aquí afuera? Yo pensé, yo pensé, que tal vez porque yo no le había contestado a la señora, qué sé yo, no se hace mucho mundo en la cabeza. Y después él viene para acá con mi documento y me pasó. Cuando llegamos allá, me dijo que íbamos a la casilla 7, y cuando yo iba delante de él, cuando yo llegué a las 7, yo me detuve porque entrara él, porque será su oficina, y él me dijo que no, que entrara yo. Una pregunta, perdón, cuando él llegó, usted estaba sentada esperando, ¿verdad? Para que viniera por usted. ¿El oficial llegó a donde usted y le llamó por el nombre o por el número? ¿Cómo fue que le llamó? No, ya me llamó por el nombre. El nombre, ok, ok, se le llamó por el nombre. Y mientras ustedes caminaban, porque me ha sucedido que muchas personas últimamente les hacen plática cuando están, desde cuando están sentados a... Porque era cerquita, no dio mucho tiempo, era muy cerquita, eran un par de pasos ya. Ya no había mucho tiempo de hablar, entonces él me dijo que, cuando entramos, me dijo que pusiera mi cartera y mi chaqueta, que la puse encima de la silla. En la otra silla yo la puse y me quedé parada y él me mandó a levantar la mano y ahí venció el juramento. Me sentó, me dijo que me iba a hacer el test. Ah, no, me hizo toda la pregunta primero. Pero me dijo, no me hizo la pregunta directa, sino que como todo estaba ahí, me dijo, ¿a usted lo pidió a su hijo Roberto? Yo le dije que sí. Me preguntó mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, de dónde era. Y... Ah, que dónde vivía. Y todas esas preguntas personales, mi... Ah, mi... Mi apertura también. ¿Otú le hizo levantar la mano, verdad? ¿Le hizo do you promise it all the truth? ¿O no le hizo hacer eso? Al inicio. Sí, claro. Y me dijo que se entendía. Yo le dije que sí. ¿Alto le preguntó, ¿dienes understand what an oath is? Sí. Ok, ok. Y que le guste. Todo lo que... Eh... Es... Es... ¿Cómo es? Es... Es el problema entre ustedes del truth. ¿Me entiendes? Yo le dije... Yo le contesté todo como estaba. Dad mío también pregunta mucho y ya eso está ahorrado. Pero todo lo que yo... Yo le contesté perfectamente. Entonces, después de eso, me... Me hizo las preguntas. ¿Cuáles preguntas? De las preguntas personales que le hizo a usted. No sé. No se trabó en contestarle el... Ah, no, no. Porque yo me la sabía ya. Yo me la sabía ya. Eh... Como... La practicamos mucho y yo me la sabía toda ya. Oh, ok. Eso no tuvo problema responder a las personales. No, no. No, no tuve problema, gracias a Dios. Y es algo bien importante, déjame decir esto. Que todo aquel que en algún momento pasa como primera prueba a las personales, ya el resto es un poquito más fácil. Porque realmente la conversación de lo personal es como que lo más difícil, se podría decir, ¿no? Si es algo difícil en la entrevista, es como lo más difícil, que es lo que la mayoría no pasa, ¿no? Si usted pasó a todas las personales. Sí, ya pasé a todas las personales porque ya la había practicado muchas veces. También yo pensé que no me iba a pedir el peso, pero... Eh... La estatura con la... Con la estatura bromeó. Bromeó un poquito. Me dijo que si era con mis zapatos que yo no estaba alta porque yo le digo que está mala la estatura. Sí, yo también dije que sí. Yo creo... ¿Qué tan alta es usted? ¿Qué tan alta es usted? ¿Qué tan alta es usted? Sí, sí. No, pero ¿qué tan alta es usted? Ah, yo soy... ¿Puede de mí? I'm 55... No, 5'6... 5'8. Oh, 5'5. 5'5. 5'5. 5'5. Ajá. Wow. All right. ¿Y él le hizo broma acerca de esa pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí, como que él me dice que era con mis zapatos, me dijo que era tan alta. Pero ¿para qué votar a Luznay? Ah, ok, ok, ok. Todo lo que había en él me lo hizo. Toda la que hay, él la hizo. La personal. Oh, wow. ¿Cuántos calcula que fue personal? ¿Cuántos preguntes personales le hizo? Me hizo que es como General Otácer, que es si soltera o cascada. Le dije que es como General Otácer, soltera, como... Toda me la preguntó, me preguntó toda esa. Solamente no me preguntó cómo entré al país. ¿Le preguntó cómo entré al país? No, no, porque él vio que mi hijo Roberto me pidió. ¿Te entiendes? Entonces, vio que entré legal, que nunca tenía una visa de paseo. No, no, porque les tiran. Ok, 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 good. Entonces, y después de ahí, de las preguntas personales que le hizo, ¿con qué avanzó? Entonces avanzó con la del test, con la cívica. ¿Cuántas preguntas de esas fue que le hizo? De esas me hizo cinco. Si me hizo seis, no recuerdo, pero yo creo que contesté cinco. ¿Falló alguna o todas las contestó sin ningún problema? ¿En alguna fue que se trabó a responder? En una sola yo me trabí, y él siempre me trabí en esa pregunta, y me trabí ahí también, y él me la repetió. ¿Cuál fue esa pregunta? Esa pregunta me dijo, como, ¿cuál es el estado que está al borde de Canadá? Oh, ok, ¿cuál es el estado que está al borde de Canadá? ¿Qué usted sintió cuando se dio cuenta que había hecho un error con esa pregunta en particular? Yo sé que el oficial ya me había dado, ya él había notado que yo estaba muy nerviosa, y ya me había tratado de calmar. Él me trató muy bien, entonces muy despacio, muy profesional. Y lo hizo como, ¿cómo va a contestar? Sí, como, no sé, yo entendí por esa expresión. Y le contesté cómo iba, y entonces escribió, esa fue la última. Entonces me preguntó, la antepenúltima fue, ¿cuál era el primer presidente? Y yo le dije, yo en Washington, entonces me puse a escribir esa en la, me la puso a leer, y me la puso a escribir. ¿Quién fue el primer presidente? Sí, pero ya de esa, sí. Yo, sí, esa pregunta yo no sé por qué, pero ustedes me la pusieron muchas veces, y cuando la profesora Marina me la puso a escribir por primera vez, miren, me dio pena mandársela de tan mal escrita que está. Le digo yo, me dio pena mandársela, y ella sí, que entonces me la corrigió, después yo me puse y hice mucha caligrafía con la más larga y la más difícil de escribir. Pero con la práctica, con la práctica, usted se dio cuenta de las que usted estaba fallando, o sea, entonces se iba identificando dónde tenía que ir practicando más, ¿no? Sí, 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 yo cogí muchas clases también, yo cogí, después que yo vi que ya tenía el tiempo encima, y que había que hacer lo que había que hacer, yo dije, aunque la inversión sea la que tenga que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer, pero hay que salir ya. Whatever it takes. Claro, porque yo dije, ya está todo el juego, ¿qué? 300, 400 dólares más, no importa, si no te tengo, tampoco. No lo voy a dejar a la mitad, y cogí mi clase de diario. Oh, ok, ok, great. Eso me ayudó, eso me ayudó bastante, eso me ayudó a avanzar, porque también yo tengo trabajo diario y no podía, no podía dejar de trabajo, y necesitaba estudiar diario. Sí, 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 ya tenía la práctica, la entrevista encima. Después de la lectura y la escritura, ¿qué es lo que viene de ahí? ¿Qué es lo que siguió? Porque ya le hizo las finales, las cívicas, lectura y escritura, ¿qué viene de ahí? Sí, vinieron las Javi Uelbe, y vinieron las que son sí, y las que son negativas, me hice mucho, como 12 de esas, y como... Alguna... Y todas, todas las que usted tiene ahí, todas van. Le pidió, o sea, ¿usted pudo distinguir con facilidad las preguntas, have you ever, y las preguntas que se responden, yes? Sí, pero la oficial me dijo que la escuchara, escúchala muy bien, me dijo él. Ok. Entonces, yo la escuché, y la iba escuchando, porque ya uno la va estudiando, y después que uno la estudia tanto, cuando se la va repitiendo, tú te la vas reconociendo. Right. Cuando le hizo las preguntas, like, have you ever been arrested, detained, by any law enforcement, police, official, or an immigration official, ¿le pidió describir alguna de las preguntas que le estaba haciendo? No, no. Gracias a Dios, porque yo tenía como el dedo cruzado a que no me preguntara, porque yo me sabía alguna, pero no toda. Porque yo tenía el tiempo muy encima, yo me aprendí una cuanta, no le voy a decir que no. Pero no me, no me pregunto. No le preguntaron, como que what is crime, what is prostitution, what is gambling? No, no, no. Gracias, no, no. Nada de eso. So, él le preguntó, las preguntas así, have you ever respondido usted simplemente no? No. Ok. Y después les preguntó, do you promise to tell the truth? Y usted respondía, yes. Nada más. Ajá. Ok. No, yes, alguna yes I am, y una yes I do. Ah, que sí, porque las practicamos. Yo las, la que, la que, sí, porque, sí. Y cuando él termina de hacerle esas preguntas, las últimas, me imagino que esa fue la última parte, ¿qué es lo que él le dice una vez de hacerle las preguntas, o sea, las de, do you understand, you know, the full oath of allegiance, do you support the constitution and the form of the government of the United States, cuando él le hace todas esas preguntas, ¿quién sigue de ahí? No, ya lo he dicho? No, ya lo pegué ahí, ahí se quedó muy calladito, me puso a firmar y revisar a todo, revisé todo, me dijo que estaba segura, volví, volví y chequeé, le dije que sí, que todo estaba perfecto, todo estaba en orden. entonces me preguntó lo del último viaje que sí y como yo llevé dos pasaportes porque en el último viaje yo lo puse en el último pasaporte que ya estaba vencido entonces él ya eso fue los últimos que he hecho yo porque había dos pasaportes que el otro viaje estaba en el pasaporte entonces lo chequeó y me dijo que él escribió ella que me agregó el último viaje de firmar de nuevo el último viaje no estaba en su aplicación en el 400 no porque yo lo hice después de haber mandado y su pasaporte estaba vencido si yo lo renové porque yo tenía un familiar enfermo y necesitaba ir a ver una hermana entonces yo renové el pasaporte pero iba a dejar así por la vista pero ahí está muy enferma yo renové el pasaporte y fui y este viaje me lo pusieron en el pasaporte nuevo y como se lo pusieron se lo estamparon o algo así o cómo fue sí sí porque con ese viaje porque el otro estaba vencido no creo que no pero me dijo que eso se lo incluyeron ahí en él sí en él lo incluyó en él sí en el sistema y me puso firmando entonces después de ahí ya que después de eso que yo firmé ahí que todo estaba bien él me dijo que cambiar esa cara que ya era que ya era ciudadano pero se lo dijo en inglés español pues me lo dijo en inglés ah ok 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 inmediatamente le cambió la el semblante me imagino el semblante pues claro ok great i got it congratulations entonces ahí pues me dijo que ya todo me dio los buenos días me dio la mano entonces me indicó porque cuando saliera porque ahora parece que está remodelando el edificio y no en por donde se entraba habitualmente sino por otro lado entonces me dijo que bajara que estaba cerrada la salida que bajara por el ascenso y sufrirá el noveno piso sí pero ya todo eso sí me lo dijo en español o hablaba español en el oficial uy sí gracias a dios ok 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 se le habló en español el último usted juramentó el mismo día sí juramenté el mismo día great excellent y en la ceremonia cómo fue el proceso usted llegó al noveno piso y qué pasa ahí ahí ya habían juramentado el primer grupo nosotros tuvimos que esperar unos 40 minutos a que se juntara un nuevo grupo y ahí después nos dieron nos sentaron a todos y leyeron los del juramento y ahí iniciaron la hicieron la ceremonia y el juramento para todos y para que se hicieron le dieron algo a firmar cuando se llegó ahí en la ceremonia así le dieron un formulario para que lo llenar qué preguntas incluye ese formulario no la recuerdo toda pero una o una de ellas que recuerdo es que si yo viajé ese día ese día ese mismo día muchas preguntas que la mayoría eran no todas eran no y esto de ahí ya le hicieron su fragmentación y le entregaron su certificado exacto y para el pasaporte para el pasaporte ahora hay que ir a la oficina de correo de aquí ellos nos dieron un papel ahí uno va lo llena y ya el pasaporte lo llega a uno yo le agradezco infinitamente y a todo que esté escuchando te hablo le invito que no sólo sé que si ellos tienen una van a tomar esa decisión que la tomen y que no tengan miedo que que imagínense no es tan difícil si uno pone el empeño no es tan difícil pero que hay que prepararse que hagan el esfuerzo y que la inversión de tiempo y dinero vale la pena me da mucho gusto por usted esto es prueba de otras personas de echarle ganas adelante y obviamente saber en qué enfocarse y bueno vamos a llamarle en qué invertir para poder seguir dando pasos agigantados si se puede decir no porque considero que que aprobar la ciudadanía obtener la ciudadanía americana no es como cualquier cosa que se vive todos los días y pues obviamente tiene su tiene su tiene su valor no y más que nada también su su esfuerzo para llegar a ello y no si realmente se quiere se puede hay que estar simplemente enfocados y darle la importancia más que nada y la validez la validez porque a veces que no lo apreciamos el hecho de poder si no pensamos que mientras uno está queriendo como que sí o no aplicar por la ciudadanía y otras personas que que no podemos aplicar ni siquiera por un socio así mismo así mismo muy importante para nosotros y obviamente por ustedes para que puedan seguir avanzando con sus metas muchísimas felicidades a usted a su familia me imagino que debe ser muy contento su esposo y este y obviamente y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti mire ustedes están haciendo una labor bien hermosa yo los felicito también y porque yo no sé qué hubiese sucedido de mí si no me encuentro con ustedes porque yo quizás no lo hubiera logrado pero gracias a Dios ustedes estaban ahí yo tenía mucho tiempo siguiéndolo antes de la antes de la ciudadanía de yo pensar en que la vida y decía un día si un día la si un día de lleno de solicitud lo voy a seguir escuchando pero yo pensaba seguirlo escuchando y creía que lo podía hacer sola pero vi que no que no era posible que no bastaba que no es igual además yo había oído muchas de las personas que lo habían pasado y me animé y gracias a Dios fue la mejor decisión yo estoy muy agradecida bueno gracias por la confianza y obviamente espero que esto les sirva de ejemplo a otras personas y los que tienen la facilidad de prepararse solo pues adelante pero en algún momento así si alguien quiere una guía y todo eso y un apoyo desde la desde el inicio de su preparación hasta y en la entrevista pues estamos a la orden aquí para servirles muchas gracias por su confianza su tiempo y a seguir aprendiendo inglés porque ahora nos vemos en el curso de inglés gracias a ti ok bye hasta luego muchas gracias por su tiempo se me cuida bye bye gracias bye bueno chicos Rosita ha sido como le llamo yo Rosita es una de nuestras estudiantes que recientemente fue esta entrevista me llena de mucha satisfacción mirar estudiantes como ella que obviamente han pasado su entrevista han logrado su meta y ante todo esa es la meta principal nuestra poder ayudar a personas para algunas personas puede ser muy fácil pasar la entrevista pueden prepararse solamente con lo que ven aquí en lo que es en youtube y adelante pero otros necesitamos un poquito más de orientación y para eso estamos nosotros para esto es lo que hacemos todos los días todo el día todos los días siete días a la semana somos un grupo de profesores que preparamos y ayudamos a preparar a personas como tú que están a punto de ir en la entrevista de ciudadanía lo hemos venido haciendo por alrededor de 18 años entonces si usted en algún momento sufre de de mucha presión de presión alta si no está segura cómo pasar esa entrevista de cómo prepararse de qué hacer para prepararse puedes mirar nuestros videos pero la misma vez también puedes contactarnos si gustas para para hacerte las prácticas para para más que nada también hay orientarte de cómo podría desempeñar y desenvolverse tu entrevista de ciudadanía de acuerdo a la situación porque obviamente sabemos que las entrevistas son van de acuerdo a la situación de cada uno entonces si usted en algún momento dice bueno yo obtuve la residencia por esta manera o por esta vía o por esta vía eh cómo es que me irían a preguntar llevamos bastantes años preparando estudiantes eh tanto en grupos e individualmente eh eso nos permite a poder orientarte mejor nuestro servicio es eh ayudarte a aprender el inglés básico para esa entrevista de ciudadanía ningún momento son ningún tipo de consejo legal eh simplemente es la preparación para esa entrevista el inglés básico que necesitas para tu ir bien preparado a esa entrevista y pasarla a la primera so espero que esta entrevista les haya servido como un ejemplo Rosita es una estudiante que también está aprendiendo inglés so le cuesta pero es como todo si no te costara pues no estuvieras ahí verdad entonces ella está haciendo el esfuerzo no solamente para hacer hizo el esfuerzo no solamente para prepararse para la entrevista de ciudadanía pero sino para estar en el curso de inglés también e ir aprendiendo el inglés básico que ella necesita mucho para su trabajo y y justamente ella acaba de volver a hacer la la registración para continuar porque ella pasó el primer siete semanas y vamos trabajando en grupos así y me da mucho gusto que que personas como ustedes tengan la visión de superarse porque la edad no es un límite y y yo encuentro mucha satisfacción personal en el mirar que ustedes que yo como persona puedo contribuirles un poquito para su superación personal por lo menos yo sé que con el inglés que les puedo enseñar pueden pasar su entrevista de ciudadanía y obtener un mejor trabajo así de que dense esa oportunidad si en algún momento usted siente que necesite una orientación más personal para para bajar los niveles de nerviosismo de depresión alta de inseguridad de de falta de de dormir y todo eso el curso les ayuda a todo eso porque te va a dar seguridad al sentirte mejor preparado y obviamente eh la vas a pasar a la primera así es que si no quieres sufrir de nada de eso mándanos un mensaje cualquiera de estos dos números que tú ves aquí abajito mándanos un mensaje de texto y vamos a estar ahí para ayudarte con nuestros cursos mi nombre es jose sainz espero este vídeo les haya servido nos vemos en el próximo vídeo suscribanse y compartan este vídeo a alguien que ustedes creen que le pueda servir esto no lo hacemos por pasatiempo esto lo hacemos todos los días como una un estilo de vida y eso nos permite a poder estar mejor preparados para ustedes y ustedes estar mejor preparados para el oficial de migración nos vemos en el siguiente vídeo y aquí les dejo dos vídeos arriba dos más para que se sigan preparando see you soon bye bye guys hit like si les gustó denle un like a este vídeo bye bye everyone